Nuestra institución ha priorizado su trabajo en la docencia, la vinculación e investigación, así también en la gestión institucional, buscando siempre la mejora continua en pro de la calidad de la educación superior tecnológica al servicio de los estudiantes y la sociedad. Nuestro modelo educativo pedagógico permite alcanzar el saber hacer y saber hacer complejo, formando integralmente a los estudiantes basado en competencias y resultados de aprendizaje, el mismo que es pertinente con la necesidad de la comunidad educativa. Cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo y ver el mundo desde diferentes perspectivas. Nuestras carreras tecnológicas superiores Mecánica automotriz Electrónica Mecánica industrial Mecánica industrial Mecánica industrial Contabilidad Desarrollo infantil integral También contamos con tecnologías superiores universitarias en Mecatrónica y Mecánica industrial y Mecánica industrial Estudios Nuestros graduados No solo cuentan con un título de tercer nivel, sino también con una preparación integral para enfrentar el mundo con seguridad y confianza. Estudia con nosotros. Somos el Instituto Superior Universitario Central Técnico. La creación pública